¡Eh! ¿Qué pasa personas? Bueno, yo estoy aquí ahora mismo en pijama porque en un ratete me iré a la cama, porque mañana me voy a Suiza a la Grand Beatbox Battle que sí, es una especie de festival de beatbox internacional y bueno, pues como a mí no me gusta el beatbox ¿sabéis? Nunca me habéis visto hacer beatbox nunca en la vida, ¿verdad? Pues eso, es una cosa que me ha apetecido un montón hacer, además voy a ir con amigos y va a ser una locura van a ser varios días de fiesta con muy buena música beatbox principalmente, evidentemente y yo que sé, también voy a estar en Suiza, en un país en una ciudad que no conozco y la verdad es que me hace bastante ilusión pero la cosa, aparte de esto que es aparte de la parte de la parte vlog de este vídeo, quiero contaros que pues bueno, pues este festival es del 2 al al 5 entonces, claro el 5 cae el lunes entonces lo voy a tener un poco difícil para subir vídeo el lunes ya lo estoy montando porque evidentemente pues estoy un poco precavido y esas cosas y bueno, ya he grabado el vídeo lo estoy editando pero no lo voy a poder tener para el lunes porque me va a ser imposible entonces lo voy a intentar tener para el martes pero no os lo puedo asegurar porque además los martes tengo ensayo de teatro Kyogen que... y aprovecho y lo digo voy a actuar muy probablemente de forma profesional aquí en República Checa como actor Kyogen y pues he recibido mi papel como actor Kyogen aquí entonces, claro, me tengo que aprender un texto en checo que no tengo ni papa de checo bueno, a ver si sea un poquito ya de checo pero evidentemente necesito ayuda y para aprendérmelo pues evidentemente es un poco complicado entonces tengo que meterle caña de hecho probablemente me lleve el texto en inglés y en checo a Suiza para irmelo estudiando e ir repasando un poquillo mientras pues para aprovechar ¿no? porque no todo va a ser fiesta ¿sabes? así que pues eso, ya lo sabéis entonces el martes probablemente tampoco tenga mucho tiempo para pues eso para subir el vídeo propiamente y esas cosas así que pero vamos lo voy a intentar lo voy a intentar no lo aseguro pero lo voy a intentar si no es el martes desde luego desde luego que sí va a ser el miércoles y además de todas maneras os quiero avisar de que el vídeo de la semana que viene es un vídeo especial pero no os voy a decir de qué aunque teniendo en cuenta que el mes que viene es un mes especial y que en la semana que viene hay un día especial dentro de esa semana pues a lo mejor os podéis hacer una idea de qué va el vídeo no sé podéis hacer una porra en los comentarios si os apetece yo que sé adivinar de qué va si pensáis un poquito un poquito y veis un poquito el calendario creo que podéis adivinar de qué va el vídeo pero bueno lo dejo a vosotros como un pequeño jueguecillo mientras mientras yo estoy en mi modo modo Erasmus durante estos cuatro días así que nada simplemente informaros de esto y nos vemos en el próximo ensayo y yo me voy a dormir joder tío es que es que es que es todo Big Box de verdad es es increíble y yo me voy a dormir y yo me voy a dormir